Música Se pasa siempre gritando con un buen animal de guía Mañillo está sentado, las pájaras hay que morar Como es un marcaro, no sabéis por qué te llora Yo quisiera ser como el tacarito, el cerranador está, tacarito, que bonita vida El cerranador está, tacarito, yo quisiera ser como el tacarito Música Y esto para que la doce, mi amigo, un sorridente Música Nos panorando suerte, se encontraba un marote Se pasa siempre gritando con un buen animal de guía Mañillo está sentado, las pájaras hay que morar Como es un marcaro, no sabéis por qué te llora Yo quisiera ser como el tacarito, el cerranador está, tacarito, bobo Yo quisiera ser como el tacarito, la bonita vida Pacarito, bobo Y yo no os amo Y yo no os amo Es el sol Erosul, 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 Pobae ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!